A ver, Alexa, apaga la TV Órale, a ver, Alexa, prende el aire Órale, no, pues está bien No, Alexa, apaga el aire Alexa, prende el abanico Órale, a ver, Alexa, apaga la luz Ajá, pues sí Alexa, quita el arbolito Perdón, tu dispositivo no es compatible con la funcionalidad Ah, tonta ¿Por qué? Alexa, ¿por qué no quieres quitar el arbolito? La fecha en la que se desmonta el arbol de Navidad depende de cada uno Sí, por mí pretextos Ah, sí, sí No, 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 haces lo que tú quieres Bye